En Irak, matrimonios forzados, poligamía, prostitución encubierta, falta de representación política desde la invasión estadounidense de 2003 y el ascenso de los islamistas. La situación de las mujeres se ha deteriorado. A los 15 años, Miriam tiene una larga historia. La chica de ojos negros acaba de regresar con su familia después de un año de matrimonio. —¿Es mejor así? —dijo la chica, mirando a su hermano mayor, que está sacudiendo la cabeza. El joven, de acuerdo con su papel designado como el responsable del hogar desde la desaparición de su padre, no estuvo de acuerdo con este matrimonio organizado o arreglado por su madre y su tío. Miriam es una niña, y su pretendiente era 25 años mayor que ella. La llevó a vivir con su primera esposa y sus tres hijos. —Pero yo no tenía el poder para oponerse a sus argumentos financieros —dijo el joven. El comerciante de Bagdad llegó a pedir la mano de la joven, ofreció el equivalente de 4.000 dólares de dota a la familia de seis hijos. Eran de recursos modestos. Y luego fue una boca menos para alimentar. Dije que sí, cuando el jeque me hizo la pregunta para concluir el matrimonio. Dice Miriam que no me gustaba la escuela y yo soñaba usar el vestido blanco como en las telenovelas, pero no sabía nada de lo que me esperaba allá. Negó a hablar categóricamente de las relaciones físicas con su marido. La adolescente especialmente se quejó de ser tratada como una sirvienta, un esclavo, por los miembros de la familia, cuando ella era solo la segunda esposa. Limpiar, lavar, planchar, vestir a los niños para la escuela. Era la primera que estaba despierta y la última para acostarse en la casa. Ella dice que cuando comenzó a negarse a trabajar, terminó divorciándose. El caso de Miriam es muy común y parece menos terrible que él de muchas de sus compañeras iraquí que sufren de embarazos violentos o violencias familiares. Irak es el primer país del mundo por el número de matrimonios y divorcios de menores de edad. En 2016, según cifras oficiales, el 24% de las mujeres se casaron antes de los 18 años y el 5% antes de los 15 años, mientras que el 60% de estos matrimonios terminan en divorcio. El fenómeno ha estado aumentando constantemente desde 2013. El desmantelamiento del régimen de Saddam Hussein con la ocupación estadounidense ha resultado en el debilitamiento del Estado iraquí y el surgimiento de tribus conservadoras e islamistas. Los que quieren imponer códigos comunitarios en el nombre de la libertad de creencia no pueden especialmente con la ley Jafari, permitiendo la mayoría shita en Irak para aplicar las reglas del matrimonio defendida por sus poderosos clérigos. Para autorizar el matrimonio con niñas de 9 años, si bien la edad legal sigue siendo 18 años para ambos sexos, no es respetada para las fuerzas religiosas influyentes en el país. Los jefes y los jeques celebran contratos familiares con testigos y los tribunales civiles se ven obligados de legislar estos hechos, especialmente en el caso del embarazo o cuando se alcanza la edad legal. El problema de los menores es solo un aspecto de la regresión del Estado de los derechos de las mujeres en Irak. Matrimonios, divorcios, herencias, poligamía, todas las disposiciones de la ley de 1959 que sigue siguiendo teóricamente vigente se violan en la práctica y en los últimos años bajo presión social y religiosa. Además de permitirse casarse con niñas de tan solo 9 años, los hombres de religión legalizan más prácticas extranjeras importado de Irán. El matrimonio de placer se ha extendido en algunos círculos chinta en Irak. Concluido por un jefe, el jeque, es un contrato con un plazo fijo por adelantado que varía entre 24 horas y 99 días durante el cual la novia recibe el equivalente de 20 dólares por día. Este contrato no le da derecho a ninguna herencia, reconocimientos infantiles o incluso manutenciones de menores en caso de embarazo. Esta fórmula permite la benedicción de una relación sexual transitoria y en realidad es la prostitución encubierta. Una cuenta oficial otorga el 25% de los escaños en el Parlamento Iraquí a las mujeres que no son activas en las defensas de sus derechos. A menudo no están involucrados en estas causas porque han sido elegidos con el apoyo de su comunidad o tribu y desean mantenerse en el lugar para continuar recibiendo los beneficios. No hacen nada. Las dificultades económicas creadas por las guerras internas y externas en Irak desde 1980 son en gran parte responsables de los problemas que enfrentan las mujeres. Sus condiciones se han deteriorado incluso en comparación con todos los demás países árabes y musulmanes debido a las circunstancias excepcionales que atravesaron el país. Esto fue dicho por el sociólogo Dalla al-Rubbel. La Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak Dalla al-Rubbel recuerda que la ONG creada en 2013 tras la caída de la ambición de Saddam Hussein fue promover los derechos de las mujeres en marco de una democracia secular. Pero la mayor parte de su trabajo actual es luchar contra toda la violencia contra las mujeres. Hay una vía que se llama la vía decriptada en el centro de Bagdad donde se encuentra la asociación. Se ha convertido en un refugio para niñas jóvenes o viejas que huyen de sus familias o de sus secuestradores para escapar de la violencia que pueden sufrir por parte de sus maridos, padres, hermanos o tribu. Esta oportunidad involucra solamente un número muy pequeño de habitantes de la capital. Otros menores obligados a casarse o mujeres jóvenes amenazadas con un crimen de honor pues, ¿saben lo que hacen? Se arrojan desesperadamente en las aguas del río Tigre. Los suicidios han aumentado constantemente en los últimos años entre las mujeres iraquí. Es importante saber que suicidios en otros lugares pues nunca suceden. Aquí sí, aquí sí. Estemos atentos y al tanto de todo. Estemos atentos y al tanto de todo.